Esta semana, la Municipalidad Provincial de Canas y el Instituto de Seguridad Vial realizaron un curso de educación vial por una semana íntegra a los conductores de la provincia caneña. Bueno, primero en saludar a los televidentes del Cusco, a los residentes de Canas y a mi provincia, pues este evento ha sido de mucha importancia porque creo que con esto vamos a prevenir muchos accidentes y esto es lo que es educación vial, pues faltaba bastante y agradecer también a los asistentes en este caso, tanto transeúntes como conductores y también a los capacitadores, porque todo esto pues va a llevar en beneficio en lo que es educación vial a la provincia de Canas. Fueron más de 500 conductores que participaron activamente, a los cuales se les entregó material de información y la certificación correspondiente. Esta acción emprendida por la Municipalidad Provincial de Canas fue con el objetivo de fortalecer la seguridad vial en toda la provincia. Para nosotros una alegría y esto pues queremos replicar a otras provincias, a otros distritos, porque primero creo que está lo que es la vida humana y eso pues hay que prevenirlo, habiendo tantas leyes, normas que en este caso pues estipulan la buena conducta, en este caso de la seguridad vial. Decirle a mis hermanos transportistas de todas maneras que haga ese amor, esa atención, ese respeto especialmente a los usuarios, porque gracias a ellos llevan un pan y también así también haya respeto en este caso de los transeúntes, de los pasajeros, hacia los transportistas. Creo que tienen mucho igualmente las autoridades y creo que solo de esta manera vamos a mejorar los servicios en nuestro distrito, en nuestra provincia y bueno pues prevenir y para esto pues totalmente los carros que estén operativos, constante mantenimiento y este tipo de eventos en lo que es seguridad vial, seguiremos nosotros llevando a cabo para que cada día pues haya menos accidentes, menos probabilidad y así pues lleguemos cero de accidentes en la provincia de Canas. ¡Gracias!